hola mi gente bella bienvenidos a mi canal nuevamente aquí tenemos otra receta y espero que me acompañe aquí tenemos los ingredientes ahorita les voy a enseñar todo lo que voy a usar para esta receta la receta de hoy es hígado de res aquí tenemos el hígado la sal pimienta y una cebolla grande ahora la cebolla la vamos a cortar en rajas muy muy delgaditas para poderla avisar hoy voy a cortar los ajos también en pedacitos pequeños esto también lo podemos avisar con junto con la cebolla aquí le ponemos aceite al sartén ponemos los ajos primero a que se doren y le ponemos la cebolla y aquí mismo en el mismo sartén vamos a poner el hígado voy a mover la cebolla mientras se guisa a que no se queme aquí puse ya el hígado y le pongo sal y la pimienta lo movemos tantito el hígado un poco delicado si lo hacemos muy fuerte se deshace lo dejamos aquí que se cocine muy bien miren el hígado ya está y ahora le voy a agregar las cebollas y los ajos aquí lo vamos a dejar por unos cinco minutos y tapamos miren esto ya está ya está bien cocinado y ahora vamos a servir y así fue como me quedó miren ahora le voy a poner unas gotitas de limón recuerden que esto es hígado y sabe muy bueno muy sabrosa una receta muy deliciosa muy fácil de hacer muy nutritiva espero que la hagan y que les guste el vídeo si les gustó suscríbase a mi canal de manita arriba compartan mi vídeo gracias por apoyarme por suscribirse al canal y lo que no se han suscrito suscríbase les agradezco de corazón que dios les bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima si dios quiere va a y y y y y y y y y